Olimpismo, camino a los Juegos de Tokio, en la 580 Deportiva y la Confederación de Deportes de la Provincia de Córdoba. El turno del Winsurf, el turno de Mariano Reutemann, el actual vocal de la Agencia Córdoba Deportes, participó en tres Juegos Olímpicos y ahora nos cuenta su experiencia deportiva. Te quería contar un poco mi experiencia a lo largo de mi carrera deportiva. Tuve la gran responsabilidad y el honor de poder transitar por tres Juegos Olímpicos y hacer, te diría que cuatro o cinco Olimpiadas, porque bueno, previo a mi primer juego, Atenas, pude vivir el proceso tanto de Atlanta como de Sydney, junto con el equipo olímpico argentino, el cual logró medallas en ambas citas olímpicas. Así que realmente, bueno, para mí el Juego Olímpico donde más desarrollo deportivo tuve fue en Londres, en mis últimos Juegos Olímpicos. A pesar de, bueno, la dificultad y la adversidad en relación a que era una cancha de regata sumamente exigente en las condiciones del mar y del viento, que por ahí no eran muy favorables para mi biotipo. Y bueno, para eso tuvimos que darlo todo, entrenar muy, muy duro, utilizar toda la experiencia que veníamos recopilando en los Juegos Anteriores. Y creo que, bueno, se vio plasmado en esos Juegos, logrando vencer a grandes figuras de mi deporte, de la vela y de potencia, ¿no?, a nivel mundial. Estuve a muy poquito de entrar en la etapa final, en la medal. Y bueno, creo que eso realmente hizo que uno se quedara realmente tranquilo a la hora de la evaluación y de, bueno, haber podido plasmar en el resultado todo el trabajo y todo el esfuerzo hecho. El windsurfista Mariano Reutemann, que logró el decimoquinto puesto en Atenas, el vigésimo primero en Beijing y en Londres 2012, consiguió su mejor ubicación llegando un décimo. Ahora nos cuenta su experiencia cultural. Culturalmente, China, ¿no?, con respecto a lo que es en el sentido cultural, en el sentido de la idiosincrasia, de lo que es China como potencia y como cultura totalmente diferente a la que uno está acostumbrado, ¿no? En eso hubo que adaptarse muy bien. También, mi deporte siempre uno tiene que estar mucho tiempo antes para poder tener, digamos, contacto con lo que es la cancha de regatas y de esa forma, bueno, conocer el viento, las corrientes y un montón de cuestiones que son inherentes a mi deporte, ¿no? Y eso va variando permanentemente en todas las canchas que uno va incursionando, en todos los mares, océanos y, bueno, incluso en los lagos, ¿no? Así que, bueno, creo que China, que Pekín fue algo maravilloso. Estábamos en una Villa Olímpica que no le faltaba nada, que realmente era un hotel seis estrellas y que, bueno, fue también complejo adaptarse a la cultura, ¿no? A las comidas, al idioma, a la forma de pensar y demás. Así que, si bien no fueron mis mejores juegos, porque justo venía de una lesión, de tres desgarros en la pierna y, bueno, eso limitó mucho, digamos, mi rendimiento deportivo. Mariano Reutemann, el deportista múltiple medallista panamericano, nos cuenta su experiencia en lo educativo. Atenas, que fueron mis primeros juegos, bueno, ahí se dio un poco esta dualidad, ¿no? De tener que decidir. Yo en ese momento había transitado, ya había terminado el secundario y, bueno, había iniciado mi carrera universitaria. Hice dos años de ingeniería en sistema y tres años de ingeniería industrial. Creo que en ese momento la ingeniería era sumamente exigente y presencial. Y, bueno, tuve que elegir. Y, bueno, elegí representar a mi país en los Juegos Olímpicos. Y, bueno, fue un poco una materia pendiente, ¿no? De poder terminarla. Después una cosa fue llevando a la otra y, bueno, tuve que un poco postergar los estudios. Si bien creo que es algo sumamente importante que todos los deportistas debemos formarnos y capacitarnos. Porque es un plus que te da, digamos, la formación tanto secundaria como universitaria, ¿no? A la hora de afrontar los desafíos que se van planteando en el alto rendimiento, en el deporte. Así que, bueno, un poco fue esa mi historia a través de estos tres Juegos Olímpicos que comenzaron en Atenas. Que realmente fueron muy especiales porque, bueno, Atenas es la cuna, es la meca, ¿no? Del olimpismo y poder tener la posibilidad de estar ahí en mis primeros Juegos fue algo realmente increíble, ¿no? Con el nacimiento de un hijo, bueno, un montón de cosas que hicieron que cambiara y que se transformara mi vida como persona y como deportista.